¿Y dijo que a Gabriel lo mataron? ¿Y que ella lo acaba de ver? Pobrecita. Como que la sobrina se nos está volviendo loca, Israel. La muerte de su novio... ...ha afectado mucho. Fue como demasiado para ella. Y te juro, pastora, que... ...si no fuera por sus desvaríos con Gabriel... ...se veía bien, normal. ¿Normal? Y dice que tú eres su padre. ¿O es que acaso tú has tenido una hija... ...y me lo has ocultado todos estos años? No. Por supuesto que no. Tú lo sabes bien. ¿Y el dejar de gallar? ¿Qué sabemos tú y yo de la locura, Israel? Hay gente que dice que las emociones fuertes... ...producen cambios raros. Fíjate. Se le descompuso la cabeza y se le arregló el habla. ¿Y lo demás? ¿De dónde sacó semejantes historias? Deberías hablar con Raúl, Israel. Hay muchas cosas que esa muchacha ha hecho... ...y tú no sabes. ¿Tú no te has fijado que los locos dicen... ...que son Simón Bolívar o Napoleón Bonaparte? Bueno, ella dice que tú eres su padre. A esto hay que buscarle solución. Esa muchacha está diciendo cosas muy peligrosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!